Sonido Boxer, el perro de la cumbia Esta es la cumbia de sonido Boxer, el perro de la cumbia en San Luis Potosí Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decir por qué no quiero, colarte un dedo no quiero Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decir por qué no quiero, colarte un dedo no quiero Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decir por qué no quiero, colarte un dedo no quiero Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decir por qué no quiero, colarte un dedo no quiero Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Sonido Boxer, el perro de la cumbia Decir por qué no quiero, colarte un dedo no quiero Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decir por qué no quiero, colarte un dedo no quiero Cuidado, 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 colarte un dedo cabezona Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decir por qué no quiero, colarte un dedo no quiero El perro de la cumbia, sonido Boxer El perro de la cumbia, sonido Boxer Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decir por qué no quiero, colarte un dedo no quiero Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decir por qué no quiero, colarte un dedo cabezona Decir por qué no quiero, colarte un dedo no quiero Sonido Boxer Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decir por qué no quiero, colarte un dedo cabezona Cuidado, cuidado, que el toqueo es muy delicado Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decir por qué no quiero, colarte un dedo cabezona El perro de la cumbia, sonido Boxer Boxer, Boxer Sonido Boxer El perro de la cumbia El perro de la cumbia, sonido Boxer Boxer, Boxer Boxer La cumbia, sonido de la cumbia Gracias por ver el video